¿Puedes oír la campanita? Campanita, ding dong, al gato al pozo echó Dime quién fue el pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? Fue Tommy Stout Eso estuvo muy muy mal Tratar de ahogar al pobre animal Que nunca hizo ningún mal Solo a los ratones del granero echar Campanita, ding dong, al gato al pozo echó Dime quién fue el pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? Fue Tommy Stout Eso estuvo muy muy mal Tratar de ahogar al pobre animal Que nunca hizo ningún mal Solo a los ratones del granero echar Eran diez en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Era nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Eran siete en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Eran seis en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Eran cuatro en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Eran tres en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Eran dos en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Era uno en la cama Y el pequeño dijo en pijama Buenas noches Hey chicos ¿Habéis visto cuántos colores hay en la granja? Vamos a conocerlos De pie en el camino Los molinos amarillos Giran sus bracitos blancos Los rojos tractores Nos enseñan contentos De la granja Los colores De pie en el camino Los molinos amarillos Giran sus bracitos blancos Los rojos tractores Nos enseñan contentos De la granja Los colores No se ve No se ve No es No es La hierba verde crece y las rosas florecen con su bello rojo intenso Las vacas blancas miran ensimismadas los colores de la granja La hierba verde crece y las rosas florecen con su bello rojo intenso Las blancas vacas miran ensimismadas los colores de la granja Caballos marrones corren alrededor del estantapájaros naranja Los rosas cerditos miran muy formalitos los colores de la granja Caballos marrones corren alrededor del estantapájaros naranja Los rosas cerditos miran muy formalitos los colores de la granja ¿A qué os han gustado los colores de la granja? Pronto veremos más. ¡Adiós! Ya se ha hecho de día. ¡Es hora de despertarse! Despierta en la mañana cuando sale el sol que la granja iluminará El gallo el kikiriki fuerte cantará y a todos nos despertará Los animalitos van a trabajar y a sus familias cuidar Uno a uno sus tareas terminarán Y a sus casas regresarán Despierta en la mañana cuando sale el sol que la granja iluminará El gallo el sol que la granja iluminará El gallo el kikiriki fuerte cantará y a todos nos despertará Cinco patitos un día fueron a nadar por la colina que está por allá La mamá patita dijo cua 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 Cuatro patitos un día Cuatro patitos un día fueron a nadar por la colina que está por allá La mamá patita dijo cua 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 Un solo patito un solo patito un día Un solo patito un día fueron a nadar por la colina que está por allá La mamá patita dijo cua 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 un solo patito pudo regresar Un solo patito un día fueron a nadar por la colina que está por allá La nama patita dijo guau 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 Y los cinco patitas pudieron regresar ¿No te pareció hermoso? Hasta pronto Voy a contar números, ¿quieres ayudarme? Voy a contar números, ¿quieres ayudarme? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez, 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 diez Miren es la araña Itzi Bitsi La araña Itzi Bitsi subió la tubería Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia La araña Itzi Bitsi otra vez subió Esta arañita es muy divertida La araña Itzi Bitsi subió la tubería Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia La araña Itzi Bitsi otra vez subió La araña Itzi Bitsi otra vez subió Esta araña no se da por vencida La araña Itzi Bitsi subió la tubería Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia La araña Itzi Bitsi otra vez subió A no-ca zaprygivate Férmerский автобус Колеса у автобуса Крутятся 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 Колеса у автобуса Крутятся Всю дорогу А щеточки по стеклам Все шуршат Все шуршат Все шуршат А щеточки по стеклам Все шуршат Всю дорогу Автобус наш сигналит Би-би-би 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 Автобус наш сигналит Би-би-би Всю дорогу А стекла у автобуса Вверх и вниз Вверх и вниз Вверх и вниз А стекла у автобуса Вверх и вниз Всю дорогу Колеса у автобуса Крутятся 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 Колеса у автобуса Крутятся Всю дорогу Ребята до встречи Скоро еще прокатим Чикос Os voy a contar La historia De la pastorcita Que perdió Sus ovejas Una pastorcita Perdió A sus ovejas No sabía Dónde Buscarlas Dejarlas Ya Y solas Vendrán Moviendo Sus colas A casa Cogió su bastón con determinación Salió dispuesta a encontrarlas Las encontró pero se entristeció Pues sus colitas ya no estaban La pastorcita buscó y buscó Por todos los prados cercanos Al fin sus colitas pudo encontrar Estaban colgando de un árbol Un suspiro dio y sus ojos secó Pues ninguna se había perdido Sus ovejitas balaron felices Pues sus colas recuperaron ¿Qué estación es esta? Puedes averiguarlo mirando por la ventana ¿De verdad? Animales, veis hojas caer Es el otoño, sí Animales, veis flores salir La primavera, sí Animales, veis nieve caer Es el invierno ya Animales, sentís el calor Llegó el verano ya A jugar A jugar Animales, veis hojas caer Es el otoño, sí Animales, veis hojas caer La primavera, sí Animales, veis nieve caer Es el invierno ya Animales, sentís el calor Llegó el verano ya A jugar A jugar Animales, veis hojas caer Es el otoño, sí Es el otoño, sí Animales, veis flores salir La primavera, sí Animales, veis nieve caer Es el invierno ya Animales, sentís el calor Llegó el verano ya A jugar Mis Poli quiere a su muñequita La muñeca de Mis Poli Estaba mala, malita Y llamó al doctor A su casa, casita Llegó el doctor muy serio Y con su maletita Y tocó, toc, toc, toc En la puerta, puertita Miró muy preocupado A la pobre muñequita Y dijo a Mis Poli A la cama, camita Le recetó un jarabe Y una pil, pil, lorita Vendré muy temprano Mañanito, mañana, mañanita Vendré muy temprano Mañanito, mañana, mañanita ¿No es Mis Poli un amor? Johnny es un chico travieso Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Sabes lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos, ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos, ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Pudieron a Humpty Dumpty Pudieron a Humpty Dumpty Espero que se mejore pronto Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos, ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos, ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Vamos a cantar la canción de Yankee Doodle Yankee viaja a la ciudad Cabalga sobre un poni Con pluma en el sombrero Con pluma en el sombrero va comiendo macarroni Yankee Doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Sé bueno con las chicas Junto a mi padre Junto a mi padre fui a luchar Con el capitán Gooding Vi a los muchachos descansar Blanditos como un pudín Yankee Doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Sé bueno con las chicas Había otro capitán Un batallón mandaba Y a un millón de soldados Ordenes le estaba Yankee Doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Sé bueno con las chicas ¡Qué divertido! ¡Nos vemos otro día! Mira esos tres cachorritos Tres gatitos perdieron sus guantes Echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos Buscad los guantitos Os quedáis sin pastel Miau, miau Nos quedamos sin pastel Nos quedamos sin pastel Tres gatitos hallaron sus guantes Camino a la ciudad Mira mamá, mira aquí mamá Los pudimos encontrar ¡Ay qué gatitos! Poneos los guantitos Comeos el pastel Miau, miau Comeremos el pastel Tres gatitos pusieron sus guantes Comieron el pastel Y uno de ellos dijo Y uno de ellos dijo Mamá, mamá Mi guante se ensució Los tres guantitos están muy sucios Los tendréis que lavar Miau, miau Los tendremos que lavar Tres gatitos Tres gatitos sus guantes limpitos Pusieron a secar Mira mamá, mira aquí mamá Los hemos lavado ya Buenos gatitos Sois muy aseaditos Os dejo ir a jugar Miau, miau Os dejo ir a jugar Ja ja Que graciosos son estos tres gatitos Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Pepe dedo, Muño Pero no, 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 no Baby dedo, baby dedo Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mira bazai, mami dedo Mary tiene un corderito, corderito, corderito Mary tiene un corderito, su lana es como nieve Y donde quiera que Mary va, Mary va, Mary va Y donde quiera que Mary va, el cordero va detrás Le siguió al cole un día, al cole un día, al cole un día Le siguió al cole un día, aunque eso no debe ser Con los niños retozó, retozó, retozó Con los niños retozó y lo pasaron bien Cuando el profe lo encontró, lo encontró, lo encontró Cuando el profe lo encontró, lo puso en un rincón Esperó sin molestar, sin molestar, sin molestar Esperó sin molestar hasta que Mary llegó Porque no se queda aquí, se queda aquí, se queda aquí Porque no se queda aquí, un niño preguntó Debe a casa regresar, regresar, regresar Debe a casa regresar, el profe respondió ¿No te encanta el corderito de Mary? Es riquísimo Hagamos todos el hokey pokey Pie derecho adelante, pie derecho atrás Pie derecho adelante y ahora menear Haz el hokey pokey, vamos a girar Esto se llama bailar Pie izquierdo adelante, pie izquierdo atrás Pie izquierdo adelante y ahora menear Haz el hokey pokey, vamos a girar Esto se llama bailar Mano izquierdo adelante, mano izquierdo atrás Mano izquierdo adelante y ahora menear Haz el hokey pokey, vamos a girar Esto se llama bailar Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás Mano izquierda adelante y ahora menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo atrás Todo el cuerpo adelante y ahora menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Cantemos el riga yig yig Caminando por la calle, por la calle, por la calle Un buen amigo encontré Hola, hola, hola Riga yiga yig yig y nos vamos Y nos vamos y nos vamos Riga yiga yig yig y nos vamos Hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos y pisamos y pisamos Aplaudimos y pisamos Hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos Y bajamos y bajamos Saltamos alto y bajamos Hola, hola, hola Riga yiga yig yig y nos vamos Y nos vamos y nos vamos Riga yiga yig yig y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Vese a mamá y abracé a papá Abracé a papá, abracé a papá Vese a mamá y abracé a papá Hola, hola, hola Riga yiga yig yig y nos vamos Y nos vamos y nos vamos Riga yiga yig yig y nos vamos Hola, hola, hola Hola chicos, vamos a cantar la canción del Puente de Londres El Puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El Puente de Londres va a caer Mi princesa De barro y madera se construyó Se construyó, se construyó De barro y madera se construyó Mi princesa El agua se lo llevará Llevará, llevará El agua se lo llevará Mi princesa De ladrillos y hormigón Hormigón, hormigón De ladrillos y hormigón Mi princesa Eso no se sostendrá 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 Eso no se sostendrá Mi princesa De acero lo haremos esta vez Esta vez Esta vez De acero lo haremos esta vez Mi princesa El acero se curvará 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 El acero se curvará Mi princesa Mi princesa De oro y plata Resistirá 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 De oro y plata Resistirá Mi princesa El puente de Londres Va a caer Va a caer Va a caer El puente de Londres Va a caer Mi princesa Hola, hola ¿Sabes lo que le pasó A Humpty Dumpty? Humpty Dumpty Al muro subió Humpty Dumpty Después se cayó Ni en los caballos Ni en los hombres del rey Pudieron a Humpty Recomponer Humpty Dumpty Al muro subió Humpty Dumpty Después se cayó Ni en los caballos Ni en los hombres del rey Pudieron a Humpty Recomponer Pobre Humpty Dumpty Espero que se mejore pronto Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Al muro subió Humpty Dumpty Humpty Dumpty Después se cayó Ni en los caballos Ni en los hombres del rey Pudieron a Humpty Recomponer Humpty Dumpty Y al muro subió Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Después se cayó Humpty Dumpty Ni en los caballos Ni en los caballos Ni en los hombres del rey Pudieron a Humpty Pudieron a Humpty Recomponer ¿Jugamos en anillo de rosas? Anillo de rosas Flores y otras cosas Achis Achus Y todos a caer Anillo de rosas Flores y otras cosas Achis Achus Y todos a caer Anillo de rosas Flores y otras cosas Achis Achus Y todos a caer Anillo de rosas Flores y otras cosas Achis Achus Y todos a caer No fue divertido Juguemos de nuevo Otro día Adiós Osito, 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 vueltas das Osito, osito, una más Osito, 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 calzate Osito, osito, al cole irás Osito, 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 mucho más Osito, osito, agáchate. Osito, osito, toca tus pies. Osito, osito, apaga la luz. Decid todos, shhh. Osito, osito, hasta mañana. Te voy a contar sobre el anciano que jugaba al BAMPOW. A este anciano le gusta el uno. Juega y juega como ninguno. BAMPOW, PADIGUAU, el perro está ladrando. El anciano llegó rodando. El anciano llegó rodando. El anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el seis. Juega y juega como ves. BAMPOW, PADIGUAU, el perro está ladrando. El anciano llegó rodando. El anciano llegó rodando. El anciano llegó rodando. ¿Verdad que el anciano es gracioso? Ja, ja, ja. El anciano. Gracias.